Hemos hecho los requerimientos de hace dos sesiones atrás, para lo cual ahora en sesión de consejos nos han dado la atención prevista, más aún presentamos algunos requerimientos, aún no han sido positivos, pero el consejo tiene que reunirse en pleno para tomar determinaciones y hay que hacer unos cambios a la ordenanza. Vamos a reunirnos en una comisión designada por los miembros del GAC, nosotros como operadores, para empezar a dar insumos que vayan en bien del buen uso del muelle turístico y de nuestra actividad en sí. Hay que mirarlo en pos del desarrollo del cantón, más aún de todas las desavenencias que demarca la actividad turística y pienso que todas las actividades que se desarrollan en el cantón, pero más aún siempre va a haber la predisposición por darle un cambio y generar la matriz productiva, que somos todos los que habitamos aquí en el cantón Puerto López.